Hola amigos, en este video les voy a decir cuánto dinero me paga TikTok teniendo más de 300 mil seguidores y teniendo casi 40 millones de vistas. Les diré la verdad y también les diré cómo se puede ganar dinero en TikTok, así que vean el video completo. Como ya sabemos, en Estados Unidos y en Europa, TikTok a los creadores les paga cierta cantidad de dinero por cada mil vistas, que va desde centavos de dólar hasta dos o tres dólares. Este dinero viene del fondo para creadores de TikTok, no de la venta de publicidad, que de eso hablaremos en un momento. Ahora, dicho esto, ¿cuánto paga TikTok en México por las vistas de tus videos? ¿Y cuánto me ha pagado a mí TikTok por las vistas de mis videos? TikTok me ha pagado cero pesos por las vistas de mis videos, porque TikTok no paga por las visualizaciones que tengas en tus videos, al menos en TikTok México y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Así que si tú ves a tu TikToker favorito con millones de vistas y te preguntas ¿Cuánto dinero le estará pagado a TikTok por todas esas vistas? La respuesta es cero pesos, porque TikTok no paga por las vistas que tengan tus videos. Las únicas formas de ganar dinero directamente desde TikTok es cuando alguien mete tu código de invitado a ti y te dan una pequeña comisión. Y la otra forma es recibir regalos en los lives, en los en vivos. Cuando tú haces una transmisión en vivo, tus espectadores tienen la posibilidad de hacerte donativos en forma de regalos. Regalos los cuales valen cierta cantidad y de ahí TikTok y tú se reparten las ganancias. Es decir que TikTok se queda una comisión por esos donativos que recibes. Ahora bien, como ya comentamos algunas veces, en TikTok nos aparece publicidad de algunas empresas. Lo que nos hace pensar que TikTok está vendiendo publicidad, por lo tanto está generando ingresos. Y por ende, podría ser que en un futuro, TikTok comparta sus ganancias con sus creadores, como lo hace YouTube. Pero por el momento, las únicas formas de ganar dinero directamente de TikTok son las que ya les mencioné. Aunque claro, hay más formas de ganar dinero gracias a TikTok, pero no directamente. Es decir, ahorita TikTok es una red social muy potente que puede ser una herramienta para tener público hacia otras redes o hacia algún sitio web. También puede ser que si consigues varios seguidores, alguna marca te ofrezca una colaboración o que puedas vender productos tuyos. Entre otras cosas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy amigos. Si les gustó, denle like, comenten y suscríbanse. Hasta la próxima. Saludos.